Diferentes organizaciones requirieron a las autoridades que se garanticen los derechos de los ciudadanos en las próximas elecciones y se lleve a cabo los procesos debidos en el sector justicia en los casos de supuesta corrupción denunciados. Entre las entidades demandantes se encuentran la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF y la Universidad de San Carlos de Guatemala. ...de distintas entidades y sectores del país con el objeto de iniciar y proponer la búsqueda de algunas soluciones a mediano y a largo plazo que trascienden los acontecimientos y la coyuntura misma del día de hoy. Van más allá incluso del cambio del propio presidente de la república y que como país estamos conscientes que nuestra democracia, nuestro sistema político necesita serios cambios en su forma y en su forma. Otra de las peticiones fue dirigida a las Cortes, Jueces y Magistrados para que resuelvan a la brevedad las solicitudes de retiro de derecho de antejuicio entabladas contra funcionarios y candidatos a puestos de elección popular con la finalidad de incrementar la certeza del proceso electoral. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.